Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Angélica Rivera manda contundente mensaje sobre su situación con Peña Nieto. Angélica Rivera impactó a sus admiradores tras enviar un contundente mensaje sobre la situación que enfrenta, luego de que comenzaran a circular los rumores sobre la infidelidad del expresidente Enrique Peña Nieto. Hace unos días, Peña Nieto fue captado paseando con la modelo Tania Ruiz Eichelman en las calles de Madrid, España, con quien se rumora que tiene dos años de relación, por lo que habrían esperado el final de su sexenio para irse de paseo por Europa. Por si fuera poco, la polémica creció debido a que algunos medios señalaron que el expresidente ya se divorció de Angélica Rivera, también conocida como La Gaviota, por el papel que interpretó en Destilando Amor. Aunque ambos personajes no han desmentido los rumores, la presentadora de Al Rojo Vivo, María Celeste Arraraz, dio a conocer que, durante un encuentro casual, la ex primera dama compartió algunas de sus impresiones sobre el escándalo en torno a su situación marital. Según la conductora de Telemundo, Angélica Rivera fue muy contundente al señalar. No todo lo que se dice en televisión es cierto, pese a que no dio detalles específicos sobre el tema al que se refería, María Celeste mencionó que La Gaviota expresó que tiene intenciones de aclarar los rumores que han circulado en torno a su polémico matrimonio con Peña Nieto. Algún día voy a dar mi versión y verán que todo es diferente. Sin embargo, la presentadora de Al Rojo Vivo señaló que fuentes cercanas a Angélica Rivera aseguran que en su nuevo lugar de residencia no la han visto acompañada de Peña Nieto en los últimos meses, por lo que se especula que efectivamente ya terminaron su relación sentimental. Activa la campanita para más videos. 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 Activa la campanita para más videos.